A ver si hay que descubrir las baldosas que son verdaderas No, bro, está el botón verde este, púlsalo Púlsalo el botón verde ¿Qué es esto, bro? Vale, hay que descubrirlo, maní, hay que descubrirlo Vale Vale, estas no son Es por derecha, es por derecha Derecha, 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 derecha No, 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 no Es en medio, en medio, por el medio, por el medio Por el medio Esta, vale, izquierda Bueno, bueno Estoy Vale, bueno, te sigo, ves, descubriendo Vale Sigue recta ahí Sigue tú, yo sigo detrás Sigue tú, yo sigo detrás, sigo detrás tuya ¿Vale? Van a ir un bocheto, eh Ya estás primero, ya estás, ya estás, ya estás Calma que la coges Vamos Hermano, hermano Tú, Tomás, pero que tú Tú te has hecho el primer camino Y yo me he hecho los dos siguientes del tirón Claro En plan Sí, sí, es que yo me he hecho el primer camino El seguro